hey chicos qué tal mi nombre es Gio Vargas para los que no me conocen en el día de hoy vamos a estar limpiando el coche vamos vamos a estar haciendo unas bonitas fotos por aquí por alguna zona de venedor porque me he hecho una cuenta de instagram voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo bien comentar que si hoy me da tiempo voy a estar pintando los calipers como lo comenté en el vídeo pasado y nada chicos no lo aburro más ya saben suscríbanse y compartan denle a la campanita vayan a mi cuenta de instagram que iban a estar todas las fotos que voy a subir ahora y si no me da tiempo ahora mañana estaré pintando los calipers que también van a estar va a estar en este vídeo y nada chicos empezamos y bueno vamos a empezar a ver el coche que el otro día cayeron cuatro gotas y lo tenía limpio y mira cómo ha quedado bueno vamos a comenzar bueno vamos a darle un poquito de con el trapo vale un poquito con el trapo porque ahora si se le va un poco los por el agua de lluvia también vamos a darle aquí mejor vamos a darle bien en el cálipers para que se le vaya un poco la suciedad igual y mañana cuando lo saque o luego cuando lo saque le echaré un poco de quita grasa para que agarre bien la pintura menú a diferencia amigos para que estaba sucia tenía más agua lodo de esa menú a diferencia ahora vamos ahora toca vamos a ver si lo sacamos un poquito a aspirarlo un poquito por dentro para que se quede ya al 100 también quiero bueno no sé qué opinan ustedes de pintar esto esté despacio estos frenos son de tambor me gustaría pintarlos también de rojo pero me lo estoy pensando a ver qué opinan ustedes para que vayan las cuatro ruedas igual poner ahí en los comentarios a ver qué les parece la idea vale nada seguimos con la limpieza del coche tengo que ya está el coche seco limpio para que mañana despida el año 2020 flamandito igual aquí el otro día que hice el vídeo que les enseñe las luces no se los puede mostrar porque había mucha luz y todo eso pero bueno aquí se la estoy poniendo este este ahora mismo está puesto un programa que va cambiando la luz se va cambiando todas luces poco a poco luego tienes otro programa a veces tienes este de aquí también no tienes aquí todos los colores que vienen amarillo bueno aquí puedes cambiar todos los colores azul también la intensidad porque ahí las tengo en baja intensidad es que alumbran un huevo por eso las tengo yo en baja intensidad pero bueno hay gente que le gusta así hay gente como yo que le gusta no que no lumbren tanto y a mí así me parece bien hoy no me da tiempo hacer lo de los calipers porque como ven ya es de noche mañana pintaré los calipers en rojo y si ahora me da tiempo de hacer alguna foto las haré si no mañana también haré la foto para subirlas el Instagram ya mañana continuamos con el vídeo hola chicos hoy ya es el día siguiente y bueno me he venido por aquí de donde yo vivo un poco si está un poco retirado del de la zona y bueno tengo dos problemas uno que se me olvidaba de pedirle prestado a mi hermano que él tiene las torres que van debajo del coche para no estar con el gato y otra que se me ha olvidado de traer el quitagrasa pero como ayer lo lavamos pues no estará tan sucio ahora le damos un poco con el con cristasol es el limpio cristales y yo creo que se quedará bien bueno este es el color que voy a usar vale este es un rojo resistente al calor y este este es un negro que se le echa antes de echar el color que también es resistente al calor pero como cuando le pinté se lo pinté en amarillo ya se lo he echado pues no va a hacer falta echarle otra vez el negro se lo echamos por encima de este eso si lo vamos a limpiar bien toda la zona para que agarre bien la pintura y nada se le muestro el el bote por el que lo quiera comprar vale eso lo venden en cualquier ferretería o con leo rey merlín o algunos sitios de estos y este yo lo conseguí en en bricomar está sobre los 10 euros me parece y la verdad es que es muy buena pintura esta porque el amarillo que le puse es de la misma marca y la verdad que no se va bueno vamos a ver si desmontamos la llanta limpiamos un poco la zona y nos ponemos a pintar bueno gente ya está ahora que ha quedado bien 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 limpio ahora solamente queda empapelar la zona de aquí una pastilla de freno lo de aquí pero bueno eso ya no lo va a poner ni en cámara rápida y nada hacemos así miren ya quedó empapelado he cubierto las partes más importante que para que no salpique la pintura vale le voy a dar dos manos de pintura siempre hay que bien para que se mezcle bien por dentro porque si no se le queda se queda aquí a debajo como un poco de pintura y luego no agarra bien nada vamos a a comenzar a pintarlo vale y se ha quedado la primera mano vamos a esperar que se que unos 10 minutos ahora como está haciendo un poco de aire estamos aquí fuera en el exterior seca un poco más rápido continuamos cuando ya está andada está dada las dos pasadas de pintura nada hay que esperar a que seque colocamos nuevamente la llanta y continuo y sigo yo con la otra pero bueno ya como dije eso no lo voy a grabar porque va a ser muy aburrido ya el vídeo y ahora cuando ya termina de hacerlo todo vuelvo con ustedes bueno gente al final le acabé dando tres capas por cada caliper vale esta ya la tengo ya la tengo pintada ya le he quitado el papel y todo eso le he dejado esto para el final para que se seque un poquito más y nada voy a terminar de montarlo de limpiar un poco la llanta aquella y aquí les dejo con unas imágenes épicas para que vean el resultado del coche bueno gente la verdad es que a mí me gusta mucho como queda comenten abajo así que les pareció bien el color así que queda bien o cada mejor en amarillo o como está ahora bueno chicos agradezco mucho por haber secado hasta el final del vídeo y nada ya se les suscriban se compartan de la campanita y esperen el siguiente vídeo chao